Es un caracol Bien amigos en las redes sociales Estamos con este ciudadano Anda vendiendo jutes Mírelo usted, el jute como es Es una concha Vamos a verlo, vamos a verlo bien Ábrelo Y se puede abrir, como se abren De este jute se hace una sopa Ahí dice usted Así es Ajá No, el jute, vamos a ver De jute se hace La sopa, ahí está lleno de jute Es una concha ¿Qué adentro qué tiene? ¿Qué tiene adentro la concha? ¿Liga alguna? Como la almeja ¿Cómo la almeja? Sí ¿Y eso dónde lo sacan? El jute, ¿de dónde lo viene a sacar? De allá de Río Piedra, Montaña Se ve en el río Se ve en el río Y es bueno para qué usted Es bueno para el coronavirus Va del coronavirus también Y le da potencia al hombre Le da potencia O sea que se agarra sexualmente Le da fuerza Fuerza, fuerza Y usted ha comido de esto La gente en el campo come ¿Cómo le llaman sopa de jute? Sopa de jute, sí ¿Y a cuánto lo vende el jute? 150 150 150 cada bote Sí Y de ahí salen bastante sopa Mira que mujer que extraña No, es de jute Se hace sopa Son las comidas de tierra adentro ¿Cómo se llama usted, señor? ¿Cómo se llama usted? Bueno, no puedo mentir Porque soy cristiano José Osvaldo Mejía Ay, porque va a mentir Produzco el cacao también, mire Es productor Tengo una hectárea de cacao ¿Y de dónde viene? Y de ahí necesitamos la carretera Pónganmelo en la radio allí Ah, para que le pongan la carretera La carretera del alcalde ¿De a dónde? De carretera De montaña Adelante de Corozal Ajá Este señor es ciudadano Y el producto cacao Y necesitamos el cacao Pero no tiene carretera Eso no, porque está Pero no hay carretera ¿Cómo se llama usted? Repita el nombre Y la comunidad Río Piedra Montaña Villanuria Río Piedra Montaña Ahí está, mire Que anda veniendo Jute Para hacer sopa Buena potencia Dice él Yo no me la como Pero vino de usted Y usted probaría Porque soy creyente Y hay que buscar No, lo creyente no miente Sí Y votó Votó el lunes El domingo, perdón No, no vinieron a la cédula Ah, pero tiene cédula vieja No vinieron a la cédula No quiso votar entonces No, y cómo Si se tomara que la cédula No la tenía Ah, perdió usted Solamente era la Lo que van de los Pues estamos Bueno Die Es el reporte que le hemos presentado A través de Las redes sociales Sopa de Jute ¿Con qué más la acompañan? Semilla de ayote Ajá Y coco Y coco O sea, se hace Sopa en coco De eso Así es De Jute ¿Quién ha probado Sopa de Jute? Yo creo que la jovenita Es así No creo que lo pase Bueno Rosel Poza Informando